Esto es un milagro. Adiós al vértigo, fibromialgia, el lupus, la artritis, fatiga crónica y la tiroides. Muchos sabemos que antes las plantas eran muy usadas de forma medicinal, puesto que permitían desde curar heridas y ciertas lesiones, pero con el tiempo y los avanzos de la medicina estas técnicas han pasado a la historia. Aunque, la mayoría de los fármacos tienen componentes de estas plantas. Pero, hoy te vamos a mostrar un remedio natural en particular que ha sido muy usado por sus increíbles propiedades y beneficios que aporta para tratar padecimientos tales como el lupus, la fibromialgia, la artritis, el hipertiroidismo, vértigo, fatiga crónica y la tiroides, entre otros. Así que presta mucha atención y no te pierdas esta fabulosa bebida. Con este remedio que consiste en una bebida preparada con un increíble ingrediente que tenemos la mayor parte en la cocina, puesto que se trata del tomillo, una planta que tiene muchos beneficios medicinales y que se acostumbra a usar por laboratorios y empresas farmacéuticas. Ingredientes. 1 puñado de tomillo 1 taza de agua Preparación Usando solo el tomillo podrás preparar esta bebida tan fácil. En una olla caliente el agua y añade el tomillo bien lavado previamente. Deja reposar como si fuera una infusión y cuela. Una vez que esté a temperatura ambiente lo guardas. Esta bebida se debe tomar dos veces al día, en ayunas y antes de ir a dormir. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.